Me dejaste jugar a quererte Me dejaste apostar en la vida Me dejaste creerme que me amas Y un buen día dejaste de ser mirado Y se ha recorrer otros cantos Y me vi enredado en otro brazo Me llené el perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y me veo y me enseño la vara Me retrasaba la última partida En tus manos cuando le había una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, 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 no yo Y afortunadamente Te tengo nuevamente Y yo sigo diciendo Que tu reina de corazones Te tengo nuevamente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!